Muchachos, la porfi ya fue tranquilizada, ya la van a meter al quirófano, obviamente hay que tranquilizarla, después la anestesia, es un proceso que se tiene que hacer. Porfi se nos va para Estados Unidos, pero tiene que ir vacunada, esterilizada, desparasitada con su nombrecito, estamos haciendo el tratamiento que se tiene que hacer. Hola Don Cachetes, ya pasó el mal clima Cachetes, pica tu foto mira, saludo para Gris, me dio esta estrella Gris, le voy a extraer una cafetera que pienso comprar para hacer café americano, el bueno, que ahorita se me acabó el gas, no he podido ir a comprar el gas. Tengo un reguero, aquí Gustavo me hizo un café, pero no es así nomás el café Gustavo, se le tiene que poner poquita azúcar. Mira, mira, el café que hiciste, está muy fuerte, un poco de leche, y más agua. Yo no lo hago así, usualmente lo... Ahí está. Usualmente yo le echo primero la leche, el azúcar, un poquito de agua hirviendo, pues ya le echo el contenido, el expreso, el concentrado, digamos, porque sale muy concentrado. Voy a comprar una cafetera americana, para no estar haciendo esto, porque me quita tiempecillo, y va a ser una cafetera para que los clientes digan, ay mira, un cafecito recién hecho, let's rock and roll. Por fin, ahorita viene el veterinario, me dijo que te tuviera así, porque no debes de comer nada. Viene el veterinario, después viene despulgada, desparasitada, todo se va a poner bien. Y después agarras tu maleta, y te vas para Atlanta, no, para Raleigh. Allá te espera un hogar en Estados Unidos, donde estés alejado de los maltratos, de las pedradas, de la gente que te abandonó, porque en algún momento tuviste una casa. En algún momento tuviste una casita, y te fuiste o te echaron. Pero siempre hay una buena familia que te puede adoptar. Yo no quisiera quedarme contigo mucho tiempo, porque me voy a ir de aquí en algún momento, y no te quiero dejar abandonada. Y además yo puedo ayudar a más perritos, como tú. Así que todo va a estar bien, Porfiria. Muchachos, la Porfi ya fue tranquilizada. Ya la van a meter al quirófano. Obviamente hay que tranquilizarla, después la anestesia. Es un proceso que se tiene que hacer. Miren, solita. Es tranquilizarla. No se preocupes, yo no lo voy a sacar, no lo voy a sacar como ciertas cositas. Así voy a hacer la edición. A ver, Porfi. A lo mejor le da confianza. Tranquila. ¿Esa es la tranquilizante o la anestesia? No, la tranquilizante. ¿O la subiremos ya a la camita? No, ahorita es tranquila. Sí. Está más tranquila, sí. No se nos vaya a dar. Ya no es media mareada. Esa es un mito. Es lo que dicen. Esa es la que me agarra. Porfi, se nos va para Estados Unidos, pero tiene que ir vacunada, esterilizada, está desparasitada con su nombrecito. Estamos haciendo el tratamiento que se tiene que hacer. Bueno, miren, buena noticia. Porfi, ya Porfi salió de la anestesia, ya recuperó el sentido, pero está media sensible. Acaba de tener una intervención quirúrgica, pero, digo, esto ya viene un proceso de recuperación normal en todos los perros. Dice el veterinario que ellos en su propia, oye, ni se nota, con su propia saliva, ¿verdad? Dice que ellos, como los animales, el este, ¿cómo se llama el este que traen en el cuello? Esa es una recomendación, pero no es obligado. Si no se tiene, pues. Yo lo uso, depende del comportamiento del animal. Si vemos que ella se empieza a molestar, si no, no, porque les causa una situación más de estrés. ¿Y tú tienes ese aparato? Sí, sí lo tengo. Ah, entonces la, la, vamos a tener una observación y vemos. Pero vamos a ver que se, ya se le puso el antibiótico y el antibiótico y vos sabes que va a salir como si nada. Es cuestión de tiempo de recorrer. ¿Y hay que darle de comer ahorita? Este, que se recupere al 100% de la anestesia y se le ofrece la comida. Ok, para que empiece a trajar su metabolismo. Dos o tres horas. Porque desde ayer no ha comido, la tuvimos ahí. Para que no se vaya a ahogar. O será que la metemos en la casita? Después. Una vez que vuelva más, porque puede quedar en una mala posición y se asfixia. Ok. No pasará ahí. Ahorita ya está recuperando, ya está volviendo en sí. Porfi. Poco a poco, con tiempo. Pobrecillos. Es parte de, así es porfiria esto. La vida no es fácil, pero es necesario. Es necesario para que te vayas esterilizada. Vacunada. A ella no la hemos vacunado todavía. Y también esterilizado. Desparasitó. Entonces, ¿cuándo sería el otro trámite de vacunarla? Unos días. Para que le haga su cartilla también. Y se le ponga, porque la van a ocupar para el boleto de avión. Tiene que tener su cartilla, su vacuna. O sea, un trámite, un expediente bien. Que lo piden en el aeropuerto, si no, no la dejan subir. Y ya mostramos todo el expediente. Y ya sé. Tranquila mi porfiria. ¿Cuánto te debemos muchacho? ¿Eh? Mil pesos. Espérate, espérate. Todo está bien. En una hora te levantas. Bandera, muy buenos días. Saludos desde acá, desde Mazatepec. Ya tenemos bonito clima otra vez. Vamos a ver a nuestra paciente. Espérate, no vayas a espantarla, Gustavo. No vayas a espantarla, porfiria. Espérate, 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 espérate. Ya, ya, ya. Ya se está recuperando, dijo el veterinario. Que va a estar en observación. Mañana él viene a revisar. A ver si no se va a rascar, quitarse alguna, un punto. La tenemos ahorita aquí monitoreada. Espérate. Ya lista, pese pa'l gabacho. Ey, ey, ey. Descansa, tranquila. No hay prisa. Dale un poquito de croqueta. Dice que tiene que comer normal, tomar su agua, hacer del baño normal. Poquito a poquito que se vaya recuperando. Tiene su casita, por si llueve. Le regalamos esta cama que era de Jackson. No, por si. Espérate. Espérate ahí. Gustavo, ven a verla, por si, güey. Aguas, aguas. Vente para acá. No, no, no. Acuéstate. Agua. Espérate. Agüita. Dijo el vete. Ten, ten, ten. Ten, ten, ten. Por si. Por si. Vente, vente. Tranquila. Va borracha. Va borracha. Dijo que la dejáramos, que ella solita tiene que guardar equilibrio. Va borracha, va borracha. Vente, por si. Por si. Vente, córrele. Agüita. Toma agüita, vente. No te vayas lejos. Órale. Vente, vente. Vente para acá. Vente. Vente, véngase mi por si. Eso, eso. Agüita. Ya se levantó la porfiria. Ya se levantó. Va a estar en observación. Pero dice que la deje. Tú déjala. Ella tiene que levantarse solita. Comer sola. Tomar, hacer del baño normal. Mañana vengo a ver. Si es necesario, le pongo el collarcito que dijo Miriam. Se quita un punto. Se está lastimando. Pero tú déjala. Va. Ya se levantó la porfiria, muchachos. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. Buenos días, muchachos. La porfiria se está recuperando. Voy a saludar a estos muchachos que llegaron hace rato. No les pude atender porque estábamos en pleno programa del radio. Hoy estoy en una pausa comercial, pero lo recibo con mucho gusto. Y les traigo unos piñones. Muchas gracias. Estos me los dio el presidente de Tlatlauqui. Una bolsita. Sí. Es la mejor botana que puede haber más que papas. Eso los cosechan ustedes ahí en Libres. Del lado de donde nosotros vivimos. De Alchichica está Macuerna, Saravia. Mira cómo es Alchichica, Tepe y Agualco. Esa zona es donde se da el piñón. Entonces, pues vamos. Lo baja. A veces nos regalan bien en piñitas. Pues hay que sacarlo. Te lo damos con. ¿Ahorita es temporada? Sí. Sí. Porque quiero comprar un costalito para mandar para Estados Unidos. O sea, a mi familia. A ellos les gusta mucho el piñón. Bueno, hasta que cortes, te digo. No, ¿estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Pero qué? ¿Me van a decir dónde comprarlo? Sí. Sí, porque no te venimos a vender. Nada. No, pero yo quiero que me ayuden a comprar más. Que me digan dónde comprarlo. Sí, claro. Comprado. Comprado. Yo te digo ahorita. Yo te digo ahorita para que también te voy a decir el precio. Para que tú sepas el cuánto. Para que no te lo sobretase. ¿Cuánto cuesta? Este. Diga la verdad, no se preocupe. Bueno, este es un kilo. Un kilo. Un kilo en doscientos pesos. En México cuesta mil seiscientos. Así es. Doscientos como frijol. Digo, como más barato. Sí. Sí. Yo pensé que eran unos mil pesos mínimo. No, todavía. No, pues consiga a mí un costal. Ahorita si quieres, ahorita busca. Un costal. Es que lo quiero regalar. Viene de familia. Y mi familia, el mejor regalo para ellos es un piñón. Sí. O algo de México. Porque allá no se encuentra. Y luego sirve para chiles en hogada, para postres, gelatinas. Exacto. No, pues les compro un costal. Les compro el jeep entero para regalarlo. O sea, por... O tener en Mojarraville y vendérselo a la gente. Sí. Que lleve su opinión. Déjame hablar. Ahorita me comunico con, ya sé, con mi hermano y con mi papá para que nos haga un favor de conseguirte. Pero ahorita como el precio. ¿Qué es el precio? O sea, el precio. Porque hay un precio de mercado, ¿no? Bueno, me refiero de temporada. Bueno, a veces... A ver. O sube y baja, dependiendo. Dependiendo. ¿Por qué depende? Porque a veces yo te puedo decir, este... Si yo sé que te lo dan a mil pesos, tú sabes que es cierto, aquí está, ¿no? Pero en la comunidad te lo pueden dar a ese precio. Hay un poquito más grande. A lo mejor si es un poco más grande, a lo mejor puede ser... Por calidad también puede haber tamaño. Ajá. Bueno, mire, consígame el de mejor calidad. No importa si cuesta más. Porque es para regalar. Pero no te va a costar... No sé, no te va a costar ni 500 pesos. Un poco más, pero si puede más grandecito. Ajá. Pero de hecho, mira, si tú lo abres este, si lo pruebas, ahorita vas a ver que está la semilla. A ver, ábrelo, Gustavo. Pero no sé cómo... A ver, abre usted uno. A ver. Yo le voy a decir... Porque yo me pongo en la noche a tomar una cervecita con un piñoncito. Si con una piñoncita o con el molcajete, una piedrita... No, si con la boca, yo... Oh, no, voy a romper uno con la boca. A ver. Ajá. Está duro. ¿Viste? No, sí. Pero hay una técnica. A ver, pero lo voy a hacer con una piñoncita. Mira. Sí, o con la piedrita. Miren. Ya viste cómo está la misma. Esta es calidad. Sí. ¿Sí? Sí, obviamente no, pero es mucho más caro. Mmm. Y es sabroso. Sí, entonces... Entonces quiero que me consiga un costal. Un costal. Al precio que sea. Déjame preguntar ahorita, Marco, porque... Y que me lo traigan. Sí. Porque lo están ofreciendo. Y les pago el gasto de gasolina y todo. Ok, yo le digo a mi mamá, Nuri. Te lo recibo. 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 Entonces son seguidores de Radio Mojarra. Sí. Ahora les voy a dar un regalo. Pero ¿quieren ustedes un estuche de violín? ¿Vieron los estuches que me trajo el señor? Sí. ¿Le puedo pagar una calcomanía? Sí. ¿O quieren una playera? Ah. Pueden escoger. ¿Playera? ¿Playera? ¿Una playera? Sí. La voy a regalar entonces. Esta es de las nuevas de Mojarra, Bill. Ah, ok. Sí, sí. Vamos a tomarnos una foto. Porque tengo que rezar al aire, pero... Claro. Tómanos una foto, Gustavo. Este... Dentro de Oaxaca, Hidalgo, Chiapas. Bueno, ¿qué no? Muestra esa camisa, porque se llevó a usted una de las mejores historias de Chiapas, de la panadería de Rayón. De Rayón. Y ahorita le doy esa, pero cuando venga, vamos a traer de las nuevas de Mojarra, Bill, de su talla. Hasta de mujer de vaqueritas y todo. Ah, sí. Pero llevas esa como un recuerdo de las mejores historias de Chiapas. Y esa que trae, que le di, esa es de Toñito. A ver. El muchacho que dibujó a Jackson. De hecho, ese es Jackson que lo hizo. Él lo hizo. Toñito de Chiapas. Y este es Braille, aquí se... Se las doy como un pequeño obsequio, que tengo muchas, voy a regalarlas a la gente cuando vengan. Y traemos productos nuevos también que estaremos haciendo constantemente. Muy bien. Así que siempre serán bienvenidos. Muchas gracias. ¿Quieren enviar algún saludo para alguien, algún familiar, amigo? Pues, bueno, saludos a todos, ¿verdad? A todos los que, o sea, a sus seguidores. Y que se den un tiempo para conocer. Gracias. Y de los viajes o de los videos, ¿cuál es el que más les ha gustado? Dígame, uno o algunos. Es que son muchos, Guaca. Dejaste muchas cosas también. Tu humildad, el ayudar a la gente, que también te ha tocado a ti el corazón de esa gente que la ves, que camina, que carga, que trabaja, este, Chiapas. Es que es... Siempre tu humildad. Muchas gracias. El corazón que tienes para el sentimiento con la gente, de ayudarla. Sí. No, sí, seguimos tú. Sí, la sorpresa a Toñito, ¿no? O sea, hay personas que necesitan, necesitan alguien, una motivación fuera de la familia. Porque la familia a veces... Sí, a veces que alguien de fuera te encuentras algo bonito. Pues, sí, la porfiria es un caso, ya sea para Estados Unidos, ella. Así es, sí. Ya se nos va ya, le va a arreglar sus papeles. Gringa ya se va a hacer. Es gabacha. Es gabacha. Ahora ya todas, mucha gente la quiere, dice, yo me quedo. Pero antes, cuando era desconocida, nadie la quería. Ahora ya que es famosa, ya la quieren. Ya, porfiria. Pues, sí, esa es, este, nuestra intención de venirte a conocer, este, soy, sigo de mucho, y ya hay algunos videos que tienes cuando te fuiste a otro país, tu historia. Ah, sigo hasta Europa, yo de muchos países. He viajado mucho, por eso yo tengo un poquito más de conocimiento. Pero, la gente me dice, ¿por qué sabes tanto? Le digo, es que he viajado mucho. Y como he visto tantas cosas, antes del internet, yo vi cosas en otros países. Ahora por el internet, pues, se ve mucho. Sí. Pero aprendí mucho y he visto más cosas de las que me acuerdo. Pero le voy a encarar que me entrega todo el piñón que pueda, porque quiero regalar, incluso vender en Mojarraville, porque eso no es común en México. Y yo se los puedo comprar, incluso a un mejor precio, para que también los agricultores o los que cosechan, digan, ahí lo pagan mejor. Sí. Y así, creo que ganan un poquito más, les pago su combustible, pero que me entregan todo el que quieran. Y va a ser el trato directo con ellos. Directamente. Con ellos, nada más vamos a decir quién y a ellos. Que traigan. Pero bueno, yo quiero, bueno, que cueste más caro, no importa. Porque hay uno que es vano, más chiquito, escogido. Te voy a decir, mira, este, este todo va, como lo comiste ahorita, como lo probaste, así viene todo. ¿Por qué? Porque después de que ya se saca de la piña, que se deja secar primero, para que solita salga el piñón, que tú vas a saber que sale solo, hay que ponerlo en el agua. Para que salga todo el vano. El que flota. El que flota es el que ya no. Sí. O sea, ya está escogido el bueno. Por eso todo, el que quedó abajo está todo bueno. Es que hay veces que uno compra, voy a por Querétaro, y uno agarra de 10, 5 están malos. Exacto, ¿no? No, ahorita nosotros hemos comido de estos y... Yo todos, yo, los que me dio el presidente de Tatauki, todos los que agarraron, de los 10, 10 están buenos. Dije, ay, qué raro. Es que lo trajeron del pueblo menor. De donde vienes. De su pueblo está. Sí. Pues bueno, le encargo mucho eso. Déjame terminar el programa. Aquí va a estar un ratito. No sé si ya se vaya, no me esperan tantito. Te voy a esperar para que te diga yo quién. ¿Quién te va a dar el piñón? A ver, déjame ver si alcanza. Espérame, espérame. Buenas noticias. Miren, la porfi ya se despertó bien. Este, dijo el veterinario, dale su agua, su comida normal. Mañana vengo a ver qué onda. Le di un sobrecito para que se aliviane. ¿Qué la hizo? Tiene su operación. Pronto se nos va para el gabacho. ¿Ya te vas tú, Gustavo? Ya. Rumbo a la baja. Irnos para Puebla y de allá lo voy a aguantar. Ay, mijo, llevas. ¿Ya te di la playera o no? No, ahorita la. Te la voy a dar. Pero nomás tengo de las normales. O sea, normal de azul, roja, blanca. Pero de las. Nomás hay de estas. No hay más. Bueno, pues. ¿Quieres roja, azul? Una azul. No, no tiene una roja. Este ya, ya. Ya azul y ya. O está muy grande. Esto como que está muy grandecita. Es L. Pero sabes que está bien porque. Encoge. Encoge cuando. Ya me pasó con las demás. Llévatela como un obsequio de Radio Cotorra. Radio Cotorra. De buen viaje. ¿Quieres mandar algún saludo para tu club de fans? Para mi compa Nene. Que es un seguidor. Nene López. De mi pueblo. Que es un seguidor tuyo. Y que siempre anda pidiendo saludos. Me dice. ¿Qué onda? Este. Cuando me pasa al aire o cualquier cosa. Para Nereida Trujillo. Que también una gran amiga de allá de Caminyoria. Para Gris. Y este. Y bueno. Para ellos dos en especial. Que son los que siempre te siguen. Y siempre ando ahí. Preguntando por ti. Ahí me mandas una que otra foto. De tu viaje de Mazatlán. De La Baja. Para postearlas. Sí. Por eso quería la playera. Siempre cuando salgo de viaje. Pues me llevo una playera. Pero. Este. Ya las que tengo. Ya. La última que me lleve. Me la lleve. Pues me lleve una para. Para Centroamérica. Pero. Ya me queda como el chavo del ocho. Sí. Porque creo que traigo aquí una bandera de Mojarraville. ¿Dónde chico? Sí. Tengo una. Pero están grandotas. Mira. Aquí. Creo. A ver. Abre esa bolsa. Si hay una bandera. Ah. Estaría de lujo. A huevo. Esa. Te la regalo. Nor Jackson. Muchas gracias. A ver. Ábrela. A ver. Sí. Sí. De una vez. De una vez papá. Échale papá. Mojarraville. Para Mojarraville. Mazatlán. Mazatlán. Puebla. Y ahí sacas ahí en Mazatlán. En el ferry. Va. Ahí te vamos siguiendo. Para que pongas el nombre. En alto de Mojarraville. Que aquí estuviste. Los bikers. Que vamos desde Mojarraville hasta Tijuana. Ah güey. Y de regreso. Y cuando llegas a Tijuana dices. Logrado. Va que va. Va, va, va. La mera. Tía. Pues suerte entonces. Cuídate. Gracias Luis. Gracias por todo. Me voy. Este. Puedes tener a la Porfiria. Porfiria. Ya te alivianaste. Ya se confuso Jackson. Ya se va para el Gabacho. Buena suerte. Buen viaje. Ahí nos estamos viendo. Muchas gracias Luis. Cuando quieras regresar. Aquí eres bienvenido. Contacto. Sí. Pues aquí nos vamos a ver primero Dios. No vengo a la inauguración. Porque voy a andar ahí en el viaje. Pero. Pero este. A la preinauguración tal. No vengo. Porque estaré de viaje. Pero después a la inauguración. Sí. Y si no. También a cualquier ratito. De diciembre. Enero. Aquí vamos a andar primero Dios. Buen viaje. Gracias Luis. Gracias por todo. Gracias. Bueno. Se logró. Ya le dimos de comer a Porfiria. Vente. Métete aquí. Córrele. Vente. Vente. Agua ya. Ven. Porfiria. 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 Es que no quiero exponerla Jackson. Quiero que esté guardada. Por seguridad. Está recién operadita. Le voy a un saludo para Emily. Mira Emily. Te voy a mandar un kilito de piñones. A mi hermana. Cachetes. Te voy a mandar con Leonor y con Ennis. Que te llevan unos piñones. ¿A quién más le daré? A ver si compro unos 100 kilos. Sí. Unos 100 kilitos. Dije una tonelada. Pues una tonelada es mucho que no. Debe estar loco. Quise decir 100 kilitos. Y voy a venderlos en Mojarraville. Para que hayan su kilo de piñón. Vamos a vender muchas cosas en Mojarraville. Un chorro de cosas. Café. Panelas. Panelas. Piñones. Aquí tenemos. Mira. Es más voy a usar esta gorra ya. El señor me quitó la mía. Dice dame la tuya. Le digo no. Dice que me des la tuya. Dice pues órale. ¿Qué les parece? Less rock and roll. Échale papá. Nomás con mi destapador. Porque nunca salga sin él. Si quieren gorras. De Mojarraville. Aquí están. Porfi. Métete acá. Mira. Vente porfi. Métete a tu camita. Te la regaló el Jackson. Él tiene otra nueva de la señora de Texas. Qué bonito día. Tranquilo. Se le olvidó su. Oh. Tu chamarra Gustavo. Tu chamarra güey. Ah sí, sí. Puede pasar. Ya estoy. Banderas saludos y buenas tardes. Estoy con Gustavo que ya se va. Ya se va para Puebla. Y en consecuencia Guadalajara. Mazatlán. La Baja. Y a donde la vida lo lleve. Quiero ver quién se rifa. Un trabajito. Algún carpintero por aquí. Tengo una oportunidad de chamba. Venga. Mandé a hacer 10 mesas con el chavo de aquí de Cuechalan. Unas mesas bien bonitas. Pero en el salón. Quiero poner la lancha de la presa que ayer vi. Que la traen bien pintadita. De presa de la soledad. Y dije voy a hacer unos tablones largos. Para que la gente de familias grandes. No andan juntando como muchas mesas. Y tener mesas como para 10 personas. Unas para. Para grupos grandes. Familias grandes. Pero ya el tablón para no estarlo desarmando cada rato. El mesón. Compramos esta madera. Esta madera es una madera muy bonita. Claro. Ocupa trabajarse. Lijarse y todo. Pero son unos planchones. Pero. Ay. Es que está bien pesada. A ver si alcanza a ver. Es una madera como color rosa. Como cantera. Ocupa. Mejarla bien. Un buen acabado. Y hacer unos tablones. Sus buenas bases. Y unas bancas. Para que. ¿Cuántos son? No hemos 12. Ahí está la mesa. Sin tener que estar haciendo panchos. O unos 8 o 10. O sea. No tiene que ser exactamente una cantidad. Pero ya más de 10. Eso también toma tiempo. Y así de esa manera tenemos mesas para 2. Para 4. Para 6. Para 10. Y también tengo un plan B. Si el tiempo no me da. Ahorita en la azotea dije que no construyera nada. Por si se llena en. Los próximos días. Pues arriba. Ponemos sillitas y todo. Sombrillitas. Y que la gente no esté parada. Digo eso. Si viene mucha gente. Porque pienso ofrecer una comida para los empleados. Para la gente que trabajó. Me sigue en la radio. Si alguien conoce centímetro por centímetro este restaurante. Son los muchachos que trabajaron aquí. Ellos todos los días ven los muros. Conocen cada centímetro. Cómo lo aplanaron. Cada piedra que pusieron. Diario veían la misma tierra. Los mismos muros. El mismo camino. Diario veían cómo avanzaban. Ellos en mi opinión son los que deben ser los invitados ese día. La gente que construyó el restaurante. Alberto, Antonio, Anthony y la gente de la cascada. Ofrecerles a ellos una comidita en agradecimiento. Porque dicen que es de bien nacido ser agradecido. Gente como Leonel. Como la gente que nos ayudó. Hasta el chavo de las tortillas. Como Tito que nos ayudó con las carnitas. Este, el equipo de Leonel, Víctor, este, Miguel, Felipe. Diario bajaban con las cosas. La mamá de Leonel también. Beto. O sea, todos los que hicimos el proyecto. Y también la gente que venga. Pero yo pienso que ese día se debe dar una comida a la gente en agradecimiento. Pienso que después de eso es como una bendición. Porque bendice el trabajo de la gente que te ayudó, que construyó. Y yo invito a la gente, los restaurantes, hoteles, empresas. Que cuando la primera comida que sirva sea para la gente que hizo eso. Y no para políticos o gente que nunca estuvo ahí. Que nomás llegó a tomarse fotos. Gente que yo ni sé de esto. Nomás me trajeron aquí para tomarme fotos. Yo pienso así. Y también te voy a invitar a quien tú quieras. Yo quiero invitar a la policía, a la Guardia Nacional, Comisión Federal. Los presidentes municipales también. Porque todos somos mexicanos. Pero el primer plato tiene que ser para los que construyeron el restaurante. Ese es mi pensar. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.